El alcalde de Buenaventura, Eliezer Arboleda Torres, tres de sus secretarios de despacho y dos jefes jurídicos de instituciones de infraestructura, entre otras personas, fueron capturados en Buenaventura, Popayán y Cali, luego de la presunta apropiación de 5.104 millones de pesos, 5.104 millones de dólares que iban destinados al mejoramiento de la infraestructura del único hospital de esa ciudad portuaria, el Luisa Blanque de la Plata. Estos contratos tenían por objeto mejorar las zonas de hospitalización de adultos, cirugía, imaginología, pediatría, nutrición y despensa de la institución. El día de su inauguración, el techo de la zona de hospitalización y una parte de la misma se derrumbaron. Los contratos fueron suscritos con la Unión Temporal EMC, asociados cuyo representante legal es Carolina Moreno Caicedo, por valor de 9.994 millones de pesos, 9.994 millones de dólares, desagregados en un contrato inicial por valor de 6.630 millones de pesos, 6.730 millones de dólares, y dos otros IES por valor de 1.444 millones de pesos, 1.444 millones de dólares, y 1.850 millones de pesos, 1.850 millones de dólares. Respectivamente, en la investigación se habrían encontrado aparente faltas de diseños, planos arquitectónicos, estudios técnicos estructurales y de vulnerabilidad sísmica, además de la presunta falta de experiencia de la empresa y la supuesta falsificación de documentos de varios de los integrantes del equipo de trabajo, con el objeto de acreditar experiencia. La historia en junio de 2016 se firmó el contrato para las mejoras locativas del Hospital Luisa Blanque de la Plata. El 2 de octubre de 2017, el alcalde Eliezer Arboleda Torres inauguró las obras de remodelación. Esa misma noche llovió en el lugar y la cubierta, que estaba recién instalada, se derrumbó. Esta obra fue reparada y el 21 de marzo de este año volvió a precipitarse según la hipótesis investigativa. De la Fiscalía, el contrato suscrito con la mencionada unión temporal no habría cumplido con los requisitos legales. Esto también habría ocurrido con el contrato de interventoría firmado el 29 de junio de 2016 por el alcalde de Buenaventura con La empresa INGC-SALTDA, representada legalmente por Orlando Ocorro González, por valor de 464 millones de pesos 464 millones de dólares. Los capturados el juzgado 29 Penal Municipal de Control de Garantías de la Ciudad de Bogotá, ordenó la captura de 1. LICRA Arboleda Torres, alcalde actual de Buenaventura 2, Luis Fernando Ramos Carabalí, secretario de Gobierno 3. Juan Carlos González Cortés, secretario de Infraestructura Vía al 4. Félix Riascos Brous, secretario de Salud 5. HLBRT León Campo Angulo, jefe de oficina asesora de Planeación 6. Jorge Omar Riascos Hurtado, jefe asesor oficina jurídica 7. Carolina Moreno Caicedo, representante legal de MC. Asociados 8. Orlando C. O. R. O. González, representante legal de INGC-SALTDA firma interventora 9. Karina Moreno Caicedo, representante legal de ING-MEDISAS. 10. Víctor Gabriel Parra Jurado, estos dos últimos miembros de la Unión Temporal MC. 11. Asociados delitos a imputar. 1. Contratos sin el cumplimiento de requisitos legales. 2. Interés indebido en la celebración de contratos. 3. Peculado por apropiación agravado en el caso de los privados. Adicionalmente se les imputará falsedad en documento privado. 4. De esta forma, la Fiscalía continúa con su compromiso en la defensa de los recursos públicos, especialmente los orientados a la salud. 5. Para garantizar que los ciudadanos puedan tener un servicio adecuado en el marco del respeto a uno de sus derechos fundamentales. 6. Para garantizar que los ciudadanos puedan tener un servicio adecuado en la defensa de los ciudadanos Nathan Tate. 6. Para garantizar que los ciudadanos sean alt helicopteros. 7. Para garantizar que los ciudadanos puedan tener un servicio adecuado en laifa de Python TV. 7. Para garantizar que los ciudadanos puedan tener un ser confirmado en la defensa de lasлексumbres. Gracias por ver el video.